1, 2, 3 ¡Viva Bolivia! De Washington ¡Impresionante! ¿Te animas a dar un resultado? Sí, hoy el empate, el empate 1 a 1 ¿1 a 1 con gol de...? Con gol de... ahorita eso no sé, no sé seguro Pero el empate estamos haciendo porque no hay de otra Porque matarlo aquí y ganar de Panamá Porque el gol es fuerte, hay que ser sincero, ¿no? Uruguay tiene un equipo para salir campeón Pero hoy Bolivia 1 a 0 ¡Ya va a 0! A ver, ¿con gol de ese te animas a decir a un jugador? ¡Qué vaca! ¡Qué vaca! ¡El número 10! ¡Ya, bueno! ¡Vamos a ganar! ¿Y por qué estás con la camiseta de Bolivia? Si dices que pierde Bolivia el día de hoy No, no, ya, ya, pero la fe nunca se pierde No, no, ya, ya, pero la fe nunca se pierde ¿Cuál es tu resultado? ¿Mi resultado? No, no voy a dar resultado Pero porque, advertible, la verdad, dime No tenemos lo que tiene Uruguay No tenemos lo que tiene Uruguay 1 a 0 gana Bolivia Mira, pero... Estamos acá, estamos acá para apoyar a estos pelados Que son de 17, 18 años Un futuro por delante Esa es la razón por la que estamos acá Para apoyar a estos pelados Un empate 0 a 0 hoy Buenísimo, gracias Vamos a hacer un grito para Bolivia ¿Les parece? 1, 2, 3 ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bogía! ¡Oh, Ku Klux mío! ¡Oh, Mark! ¡Oh, buenísimo! Está buenísimo A pesar de que él me dijo que iba a perder Bolivia ¡�vinga Bolivia! ¡¡¡¡Que viva Bolivia! ¡¡¡Que viva Bolivia! Hey loco tal en Montevideo, dónde están la tele. No, no te quiero hacer más cosas. Vamos a verla. Bo, 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 Lilii, yeah, 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 viva Bolivia. ¿Les parece? La ver, a la cuenta de tres, aquí para mis amigos, ¿verdad? A ver si los podemos filmar. Vale, acá estoy filmando. A ver, 1, 2, 3, 1... Hay 50 mil personas y 15 grueyes bolivianos. Bo, Bo, Bro, Lilily, yeah, viva, viva. Viva Bolivia, toda la vida. Aquí nos dice que se estrena Suárez Hoy día se estrena Suárez Con su primer gol de la Copa Uruguay gana 2-0 No, no, Bolivia va a ganar Bueno No pasa bien, Renan Buen trabajo, pero muy buen trabajo Bueno, ya le va a tocar Solamente unos días más allá Y ojalá pueda ver el partido Entre Bolivia y Panamá, que se fue en Orlando El lunes Así que va a tener que viajar hasta Florida De nuevo para ver ese partido Así que esperemos que nos mande igual Buen material como lo ha venido haciendo hasta ahora